Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rush, por si no me conocen y si me conocen, bueno, pues, ¡Hola! El día de hoy me iba a hacer las uñas. Miren, estoy súper demacrada, diría, en mi país. Y me la voy a hacer con gel. Me hago las uñas con gel aquí en la casa. Me compré la maquinita hace poco tiempo, en verdad. Entonces, miren, incluso tengo a Valentina allí, si escuchan algo, que es ella y sus juguetes. Y vamos a hacer un videíto así como que bien, bien relajadito. Les voy a mostrar las cosas que yo hago para hacerme las uñas en gel y lo que yo utilizo. Aquí tengo un millón de cosas. Incluso aquí tengo otras que me han llegado. Porque me armé del equipo completo para que me quedaran súper perfectas. Me compré incluso cosas que no utilizamos cuando vamos a hacernos las uñas a un sitio para esto. Como, por ejemplo, estos guantes que son contra LED para que no nos haga daño en las manos. Entonces, no lo ponemos aquí. Solamente sacamos las uñitas y nos las pintamos ahí. Esto me gusta porque, como obviamente compré la maquinita, entonces es porque me la estaré haciendo varias veces en la casa. O sea, me la estaré haciendo seguido. No quiero que el LED me haga daño en mi piel. Entonces, esto es contra esos rayos, estos guantes. Y por eso los pedí. Me llegaron anoche. Estas son cosas que, en verdad, yo las considero necesarias, muy importantes. Pero no son vitales. O sea, sin eso se puede sobrevivir. También me compré estas cositas que son para retirar el gel. Saben que tenemos que ponernos acetona con algodón. Y puede ser papel de lunch. Pero yo compré esto porque es más fácil. Esto es de silicón. Se entra un poquito de algodón aquí y como que te lo entras en cada uña. Esto es, obviamente, reusable. Entonces, me gustó más la idea de esto. Además, fue súper barato. Esto lo pedí también por Amazon. Todo lo pedí por Amazon. Y esta es la máquina que yo estoy utilizando. Esta también la pedí por Amazon. Y le voy a dejar el link de todo allí debajo. Esta me costó, creo que 37, 40 dólares. O sea, 37 dólares. Creo que sí. Otra cosa que me compré, ustedes lo pueden comprar por separado. Yo me lo compré en un kit que venía todo junto. Fue estos esmaltes. Que no son realmente esmaltes. Sino que me lo compré en mini también. Porque quería probar a ver qué tal. Estos son el top, la base, el pH y todo eso. Le voy a explicar, obviamente, el paso a paso y cómo funciona. Simplemente le estoy diciendo lo que es, obviamente, importante. Y los esmaltes. Obvio. Otra cosa que se necesita son esto. Que es como para quitar ya... Esto es lo último que se utiliza. Yo no sé cómo se diría en español. Pero esto es como para limpiar el esmalte ya cuando esté listo. Y esto es el removedor de esmalte puro. Y también se trajo esto, que es el palito de madera. Esto yo lo compré aparte. Yo no sé ni para qué. Y esto también lo compré. Porque es fácil, cuando ya el gel está como que blando, retirarlo así. Y las uñas no se maltratan como están las mías. Porque yo tenía un esmalte en gel. Déjenme enfocar aquí. Si ven la imagen un poquito diferente es que estoy grabando con mi cámara de vlog. Pero miren, yo me lo quité con la boca ayer. Esto, obviamente, no es recomendable. Eso maltrata muchísimo las uñas. Según me explicaron las personas que me hacen las uñas. No lo maltrata el hecho de ponerte gel. Lo maltrata el hecho de cómo te lo retires. Entonces, eso es muy importante. La manera en cómo se retire. Para que las uñas no se maltraten. Y por eso la mía es tan maltratada. Y ya. Dicho todo esto. Fue bastante. Vamos a empezar con el video. Y les voy a enseñar el paso a paso. Así que empecemos. El primer paso es que con este palito de madera. Empezar a poner las cutículas. Echarlas así como que para atrás. Para luego aplicar el deshidratante. El siguiente paso es utilizar este. Que es el pH. Esto lo que hace es que deshidrata las uñas. Para que se adhiera mejor. Y ahora voy a utilizar la base. O foundation. Así como de la cara. Esto es como un clear. Esto sí que es muy importante. Ponerla en todos lados. En cada esquinita. La de esta no se puede dejar. Ni un poquito sin poner. Y ya puesta. En las cuatro uñas. Voy a bajar un poquito los guantes. Para que proteja lo más que pueda mis dedos. Y le voy a dar 60 segundos. Y con una segunda mano. Voy a darle 60 segundos nuevamente. Estoy dando como que pasadas súper súper finitas. Porque le voy a dar tres. Aún se ve bien así. Pero me gusta darle tres. Para que quede como que súper súper negro. Entonces esto es opcional. A mí me gusta hacerlo de esta manera. Y bueno. Pues eso es lo que hago. Y ya luego de tres pasadas. Voy a poner esto. Que es el top. Esto es para que brille. Y proteja el color. Y esto es como un clear. También se pone. Y luego se entra 60 segundos más. Y ya casi para terminar. Esto es lo que se utiliza. Para limpiar la superficie. Y se necesita algo. Que no desprenda pelusas. Así que yo utilizo un papel bounting. Y sin miedo hago esto. Miren. Están súper súper secas. Brillantes. Y me encantan demasiado. Y el último paso es este. Utilizar el Nourish. O Nourish. Yo no sé cómo se pronuncia. Esto es como una grasita. Y se pone alrededor de las uñas. Para hidratar esa parte nuevamente. Y ya esta mano está lista. Me faltan estos cuatro dedos. Y lo último que hago son estos dos. Y para entrarlos juntitos. Se sequen súper bien. Ok. Tuve que ir a recoger a alguien que estaba llorando. Pero ya tengo mis uñas listas. Y la verdad me encanta hacérmelas en gel. Así duran muchísimo más. Y me encanta el efecto que tienen. Brillan muchísimo. Son súper súper fáciles. Y bueno. Nada. Simplemente quería decirles que espero que les haya gustado este video. Si fue así no olviden suscribirse. Regalarme un like. Y nos vemos en el siguiente video. Dile bye Valentina. Dile bye. Estoy llorando porque quiero que me carguen. Bye. 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 Bye.